Voy a cantar para alegrar a mi gente que tanto quiero Voy a brindar y a celebrar porque en mi barrio yo me siento contento Aquí llegué y me quedé para vivir como un rey por lo más alto Aquí se goza de un ambiente diferente por su buen clima y lo amable de su gente Aquí he vivido y aquí me pienso quedar Florida Blanca tiene barrios muy bonitos Pero es que hay uno que para mi es especial Esa es la cumbre, el que les digo Viva mi barrio, viva todo en general Yo soy feliz viviendo aquí Nada me falta porque hay buen comercio Lo he de cuidar porque otro igual Como mi barrio yo creo que no lo encuentro Hay algo más por destacar Vienen las ferias en el mes de noviembre Donde se vive y se goza del ambiente Y por las calles transitan lindas mujeres Tenemos todo, no se puede pedir más Los matallines van alegrando diciembre Se ven las luces anunciando navidad Y se preparan para la quema La tradición que nunca puede faltar Florida Blanca tiene barrios muy bonitos Prados del sur que no se puede quedar Viva la cumbre, barrio querido Donde se goza y se puede progresar Viva la cumbre, barrio querido 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 Viva la cumbre, barrio querido